Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive la mañana Ferias y fiestas de San Pedro Auditorio Ruta de la Plata a partir de las 7 de la tarde El día 29 de junio Festival BAC 80 con La Guardia Centas Cortos y Radio Héroes Y regresa al lugar donde fuiste feliz Con el pinchadiscos Jesús Rodrigo Dando la alternativa a DJ Chechu La nueva generación Consigue tu entrada en Imprenta Franja Euronix, Milar, Marlott y en Mutic.com El 29 de junio en El Ruta se celebra tu fiesta No faltes Hola hola que es que en Vive Radio tenemos sorpresa Del 24 al 28 de junio Regalaremos dos entradas diarias Dos invitaciones para ir a ver A La Guardia, Celtas Cortos y Radio Héroes El próximo 29 en El Ruta de la Plata ¿Qué tienes que hacer? Es muy fácil Mándame un Whatsapp diciéndome a qué lugar regresarías porque fuiste muy feliz Al 660-594-397 660-594-397 ¿A qué lugar regresarías porque fuiste muy feliz? Dos entradas diarias del 24 al 28 de junio Para ir gratis al Regresa al lugar en el que fuiste feliz Y ver a Celtas Cortos, La Guardia y Radio Héroes ¡Participa! Estás escuchando Vive Radio Las 10, uy, uy, las 10 ¿Dónde voy yo? Si son las 11 ya 11, dos minutos exactamente de este miércoles De esta mañana de 19 de junio En la que, perdón, tenemos 15 grados de temperatura en este momento En un ratito nos cuenta la previsión La Agencia Estatal de Meteorología 660-594-397 Repito, te dejo tiempo para que cojas un boli, va Coge un boli Un papel Apta en tu móvil, en las notas O guárdalo como Whatsapp Viverradio 660-594-397 660-594-397 Whatsapp Me da igual de audio o escrito, como quieras ¿A qué lugar regresarías? Porque fuiste muy feliz Y entrarás en el sorteo de dos entradas Para acudir a ese BACTS 80 Con Celtas Cortos, La Guardia y el Tributo a Héroes 29 de junio, Ruta de la Plata Conciertazo de las Ferias y Fiestas de San Pedro Al que puedes ir, gratis Vamos a regalar dos entradas diarias La próxima semana de lunes a viernes 10 invitaciones para que 10 oyentes de Viverradio O 5 y sus acompañantes Pues bueno, pues vayan gratis 660-594-397 ¿A qué lugar regresarías? Porque fuiste muy feliz Sabes que ahora tienes la oportunidad De hacer farmacia a distancia En el Centro Menesiano Zamora Joven Contamos con la experiencia de tres años Formando a buenos profesionales de farmacia Y para farmacia en Zamora Tutorías presenciales Acceso a prácticas de laboratorio A resolver dudas o manejar el programa de gestión Nix Pharma Cursa farmacia a distancia en el Centro Menesiano Zamora Joven Entra en esianostamora.com Llama al 980-5494-31 O en nuestro Centro de Pinilla Vive Estival El festival que busca dar voz A los músicos emergentes de Castilla y León Un festival creado por Viverradio Para convertirse en el punto de encuentro De los músicos de la comunidad Más información en nuestras redes sociales Arroba Vive Estival Y en nuestra página web Vive Estival.es La música de Castilla y León Se escucha en Vive Estival Patrocinado por Caja Rural Zamora Diputación de Zamora Y Ayuntamiento de Zamora La cultura te espera en el Ramos Carreón El sábado 22 Salsón celebra su final de curso con nosotros Y el domingo 23 También lo hará la escuela a ritmo Entérate de todo en www.teatroramoscarrionzamora.com ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral Vive la XXVII edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral Información e inscripciones en la web Premiopinturarápida.diariodeburgos.es Un certamen abierto a adultos y niños El sábado 6 de julio Pintamos Burgos ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos Con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos El Ayuntamiento de Burgos La Fundación La Caixa Y la Fundación Caja de Burgos como patronos Si te gusta nuestra fiesta y eres cliente jovenín de Caja Rural Circuitos Taurinos y Caja Rural de Zamora Te invitan a la gran corrida de toros de San Pedro el día 30 de junio Por tan solo 15 euros Coge el toro por los cuernos y pregunta en tu oficina de Caja Rural O en cajaruraldigital.com La fecha límite es el 25 de junio Date prisa Solo hay 500 entradas en la promoción Caja Rural de Zamora Amantes de la fiesta como tú ¡Hey! Di que nos escuchas Vive Radio Vive la información en Vive Radio Zamora Compatri Alonso Cierran en Villalube una falsa protectora Donde se maltrataba y descuidaba a los animales Los dos responsables de la asociación Han sido detenidos por el Seprona en Zamora y en Sevilla Porque la protectora carecía de cualquier tipo de autorización administrativa Durante una de las inspecciones Se localizaron y retiraron 48 perros 13 de ellos murieron por las heridas que tenían O por el mal estado que presentaban Debido al abandono y a la falta de comida La operación ha estallado ahora Pero se inició hace dos años Cuando la Guardia Civil investigaba a una protectora Que operaba en diferentes localidades de la provincia de Zamora Siempre sin permisos Y anunciándose a través de redes sociales Los perros fueron inicialmente inmovilizados en la comarca de La Guareña Pero desaparecieron del lugar Y fueron después localizados en pésimas condiciones en Villalube A los detenidos se les imputa un delito de maltrato animal Y otro de estafa porque a través de las redes sociales Pedían dinero y materiales para mantener a los animales Subdelegación y Ayuntamiento van a mantener una coordinación continua Sobre las obras de la travesía de la ciudad Con la intervención, con la intención, perdón, de hacer un seguimiento De ver de qué manera afectan al tráfico y al movimiento de los ciudadanos Y también con la intención de informar sobre cómo van a quedar Cardenal Cisneros, Avenida de Galicia, Avenida de Requejo Y más tarde también Avenida de la Feria La subdelegación del gobierno va a poner en marcha un buzón Para poder recoger las sugerencias de los ciudadanos Y una comisión de seguimiento de las obras Ángel Blanco Nosotros vamos también, aparte de ver cómo lo articulamos Si es la unidad de carreteras o de la subdelegación del gobierno Crear una especie de buzón o unidad Para intentar gestionar todas las críticas, quejas y sugerencias que nos lleguen Y además de eso vamos a crear una comisión de seguimiento Que está la subdelegación del gobierno Está, por supuesto, el Ayuntamiento Está la unidad de carreteras Estará también la empresa que creamos oportuno Estará también la empresa que asesora, que asiste técnicamente Y después también, pues yo creo que tiene que estar abierta a otros colectivos Por ejemplo, el desarrollo, pues afecta a un barrio Pues a lo mejor a los representantes de ese barrio O a otros colectivos profesionales, etc. Caja Rural de Zamora y los seis grupos de acción local de la provincia Han firmado el convenio líder Con el que unen fuerzas para potenciar y mejorar la provincia de Zamora Cipriano García es director de Caja Rural Desde luego los representantes de los grupos de acción local Bueno, que tienen una filosofía muy similar a la que tenemos Dentro de la Caja Rural Creo que estamos en un entorno, en el mismo entorno Con los mismos afectados Con nuestros agricultores, con nuestros ganaderos Con nuestros empresarios En el ámbito rural Y bueno, creo que coincidimos en la filosofía De intentar aportar, desarrollar Poner de nuestra parte Todo lo necesario Con el fin de que esta provincia Genere prosperidad, puestos de trabajo y riqueza La presidenta de Macobal, la Tilana Martínez Destacó la labor que están haciendo los grupos de acción local Para generar actividad en los pueblos Están haciendo una labor impecable Pues eso, buscando proyectos Para que la gente darle ayudas Que haya empresas en los pueblos Y que de alguna manera Eso genera alrededor de esas empresas Otros puestos de trabajo Creo que estamos haciendo una labor muy importante A veces igual no es visible Todo lo que querríamos Pero en ello estamos trabajando Los ayuntamientos de la provincia Contarán a partir de septiembre Con una nueva aplicación Para realizar la gestión tributaria Un sistema que al mismo tiempo Va a permitir a los ciudadanos Realizar trámites Que hasta ahora lo hacían De forma presencial Javier Faúndez Presidente de la Diputación Va a suponer Un antes y un después Porque va a evitar Que los vecinos de los pueblos Tengan que venir a la Diputación A hacer esas gestiones Que ahora mismo Venían a hacer De un recibo que se habían olvidado De una fragmentación de pagos Un fraccionamiento de pagos Eso se va a poder hacer todo A partir de este momento Desde los propios ayuntamientos Y además nos va a permitir También algo Que lo he dicho En el día de la provincia Que es ajustar La plantilla Del servicio de recaudación A las necesidades Futuras y reales Que tenga El propio servicio También la Diputación Pon en marcha Cuatro procesos selectivos Para completar La plantilla Del servicio de bomberos La próxima semana Se convoca El concurso de traslados Se ha convocado también Una promoción interna Para nueve cabos Un concurso oposición Para contratar A cuatro cabos más Y un concurso oposición Para trece bomberos El examen se realizará En septiembre Hemos ido Desde el primer minuto A toda la máxima velocidad Con estos tres procedimientos Que eran Concurso oposición Cabos Turno libre Concurso oposición Bomberos Turno libre Concurso de traslados Y la promoción interna A cabos Con eso Cuando terminemos Todo este procedimiento Que puede ser De cara a fin de año Pues ya estaríamos En disposición De abordar La siguiente etapa Que sería La disolución Del consorcio Y el paso A la diputación Que no va a ser De hoy para mañana Tocar una varita mágica Pero que es la voluntad De este grupo de gobierno La Junta de Castilla y León Abre el proceso De solicitudes Para la admisión En los 74 grados De formación profesional De la provincia El alumnado Del curso 2024-2025 Tendrá hasta el próximo 5 de julio Para realizar Sus solicitudes Mientras La formalización De las matrículas Se deberá realizar Entre los días 18 y 24 Del mismo mes La delegada territorial Leticia García Ha visitado ayer El Instituto González Allende De Toro La formación profesional Para la Junta de Castilla y León Desde luego Es un elemento educativo De inserción laboral Que permite De forma flexible Y además Adaptable A las necesidades De los alumnos Que además Se genera Tejido productivo En nuestras empresas De calidad Porque se adaptan Las necesidades educativas Y las necesidades De las empresas Se conjugan Y permite Dar una alta cualificación De esos alumnos Zamoranos Para nuestras empresas De Zamora Nueve coros De varios pueblos De la provincia Participan este sábado En Villalba De la Lampreana En el certamen De canciones tradicionales Espigas Se espera la participación De más de 180 personas El encuentro Que se podrá seguir Por streaming Cumple 20 años Y sigue con el mismo Espíritu De recuperación De tradiciones La concentración De motos Del lago de Sanabria Se celebra Del 12 Al 14 De julio El puente De Sanabria Volverá a ser El punto de encuentro De moteros De toda España La organización Espera la presencia De unos 15.000 Aficionados El subdelegado Del gobierno Ángel Blanco Ha copresidido La Junta Local De Seguridad Junto al alcalde Francisco Guarido Ayer Para coordinar El refuerzo De la seguridad Ciudadana En el municipio Con motivo De la celebración De las ferias Y fiestas De San Pedro Del 21 Al 30 de junio También Nos preocupa Nos preocupaba siempre El tema De los delitos Contra las agresiones Sexuales Habrá puntos violetas Con Cruz Roja Y también Tengo que decir Con protección civil Con los voluntarios Del Ayuntamiento De Zamora Que el año pasado Perdona Perdonad La semana pasada Recibieron formación Por parte De la subdelegación Del gobierno De la Guardia Civil De la policía En el tema De puntos violeta Y ya Las fiestas Lo van a poner En práctica Los actos Que se prevén Más masivos Sin duda Son los conciertos Gratuitos Que va a haber Y son los que más Vamos a controlar Porque el concierto De pago Ya se autocontrola Porque siempre Tiene unas medidas De seguridad Además De las públicas Unas medidas De seguridad Privadas Complementarias Pues por supuesto Que se va a controlar El tema De botellones O de concentraciones Pero bueno La historia también De estas fiestas Nos dicen Que no hay Una especial incidencia En botellones O en consumo De alcohol Hemos comentado En la Junta de Seguridad Como el tema De las peñas Ha ido evolucionando Para bien Desde el año 2016 Se vivieron épocas Muy convulsas Pero todo ha ido Por el camino De la tranquilidad Por el camino Del control De la seguridad Las fiestas De San Pedro Incorporan A su programación Dos nuevas ferias La del automóvil Eléctrico Y la del Bermú Ambos eventos Fueron presentados Ayer en el salón De plenos Del ayuntamiento Por el concejal David Gago Y por Mario Martínez Y Antonio Galloso Organizadores De ambas citas La primera feria Del automóvil Eléctrico Se celebrará En el parque De la marina Con el objetivo De acercar A la ciudadanía Las nuevas formas De movilidad Su organizador Mario Martínez Avanzó las principales Novedades De un evento Que va más allá De expositores Así también Habrá coches de pruebas Exposición de vehículos De movilidad personal Como bicicletas Y patinetes Y además Cualquier persona Interesada Podrá solicitar Asesoramiento gratuito En total Diez expositores Que se congregarán En las inmediaciones Del mercado De abastos provisional En torno En el que los usuarios De vehículos eléctricos Podrán recargar su coche De manera gratuita Y la primera feria Del Bermú Artesanal En la Plaza de Viriato Se celebrará Del 21 al 23 de junio E incluirá actividades Complementarias Como música De grupos zamoranos Y elaboración en directo De arroz a la zamorana Mañana jueves 20 de junio Se celebra El desfile De lencería Y ropa de baño Para mujeres Operadas de mama Que organiza La Asociación Española Contra el Cáncer En Zamora El acto tendrá lugar En el patio De la Diputación de Zamora En la Plaza de Viriato A las 8 de la tarde Con entrada gratuita Como en años anteriores Las 6 modelos Son pacientes De cáncer de mama Que ya han pasado Por la enfermedad Y que gracias a su lucha Quieren dar su testimonio Que después de la enfermedad También hay vida 11.17 minutos En directo Hemos cambiado El vive y disfruta De la Cueva del Jazz Del viernes Para hoy ¿Por qué? Porque mañana hay teatro Teatro de improvisación En la Cueva del Jazz En vivo De eso hablamos En unos minutos Pero antes El tiempo para hoy Vive el tiempo En Vive Radio Zamora Buenos días Continúa la inestabilidad Este miércoles En la provincia de Zamora En este caso Una dana Anuncia Nubes Lluvia Chubascos Que pueden ser incluso Localmente moderados Acompañados de tormentas Hacia el noroeste De la provincia Las tormentas Pueden ser localmente fuertes Temperaturas Con pocos cambios La máxima prevista De 24 grados En Benavente 23 en Zamora Y en Toro Y 19 grados En Puebla de Sanabría Es una información De la Agencia Estatal De Meteorología El sector primario En Castilla y León Es el protagonista Cada mañana En Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura Y la ganadería Y la ganadería Para estar al día Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes Cada mañana Vive el campo Aquí En Vive Radio Zamora 93.4 ¡Gracias! 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 ¿A qué lugar te gustaría regresar? Porque fuiste muy feliz Eso es lo que me tienes que poner En el WhatsApp 660-594-397 Y te llevas A lo mejor Una de las 10 entradas Dos diarias Que sortearemos Que regalaremos La próxima semana Voy a llamar a un amigo En nada 27 segundos El sector primario En Castilla y León Es el protagonista Cada mañana En Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura Y la ganadería Para estar al día Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes Cada mañana Vive el campo Aquí En Vive Radio Zamora 93.4 ¿Qué digo yo? Que no sé Por qué no has venido A verme al estudio Como todas las mañanas Alberto Alonso Buenos días Muy buenos días Patricia Alonso ¿Qué tal estamos? Bueno Como todas las mañanas No Como todos los miércoles Como todos los miércoles Es que andas muy liado Hijo mío Sí La verdad que sí La verdad que sí Y además preparando todo Porque esta tarde Pues bueno Pues tenemos Un evento Yo creo que bastante especial Vamos a ver Estaba anunciado en las redes Ayer Pero como llovió Lo vais a posponer Lo vais a posponer Lo vais a posponer para esta misma tarde Y es un mucho cuceo muy especial ¿No? Cuéntanos Exacto Además de ser Como decimos Nuestro Mucho cuceo final de temporada Pues va a ser en un sitio maravilloso Que es la plaza mayor de nuestra ciudad Vamos a trasladar Lo que siempre ocurre Los viernes en el Paraninfo Pues al exterior Y vamos a dar a conocer Un poquito más Pues lo que es el programa Además Nos hemos rodeado muy bien Nos hemos rodeado muy bien Porque No solamente vamos a entrevistar A David Gago Concejal del Ayuntamiento de Zamora Para poder hablar con él Sobre las fiestas Sino que también vamos a tener La compañía de nuestros amigos De escena Que van a bailar también Así que será un placer Pues que esta tarde Pues la gente pueda acudir A la plaza mayor Y disfrutar con nosotros De un rato Hombre En el Paraninfo Del colegio universitario Fenomenal Pero en pleno centro de Zamora En la plaza mayor Y para todo el mundo Eso está muy guay ¿Qué dice David? ¿Tiene un poquito de canguelo o no? Pues David nos conoció Nuestra etapa de estudio Como tú nos conociste En la que aún no salíamos Con público Y yo creo que se lo pasó muy bien Lo que pasa es que siempre Yo creo que da un poco de respeto El estar en un espacio público Que la gente es diferente Entonces Bueno, yo creo que también Tiene esos nervios buenos De la situación Así que yo creo que se lo va a pasar bien Tenemos nuestros típicos juegos Planteados para ellos Y evidentemente Pues Patricia nos tendrá Que mandar su pregunta Para él No la voy a mandar Voy a intentar estar Voy a intentar estar Genial ¿Vale? Así que yo te prometo Que voy a intentar estar Porque bueno Pues tengo que trabajar Pero voy a intentar llegar Oye Me encanta Por favor Me encantan los paraguas Del color de nuestra bandera Que ya vemos desde ayer Por favor Cuéntanos esto Pues mira Es un proyecto más Hablado con David Y planteado Y vamos a hacer esta cuestión Vamos a darle una vuelta Vamos a empezar a decorar Las calles de nuestra ciudad Y evidentemente La decoración de paraguas No es ni una Ni una cosa inventada Por nosotros Ni nada así Pero es algo que ya existía Pero evidentemente Nuestra ciudad no había ocurrido Pues bueno Es un caminito más De poder ir decorando Los espacios Así que se optó Por paraguas Y en este caso Creo que hay que dar las gracias Dar las gracias A Dagova Que fue la empresa Que colocó Los hilos de acero Dar las gracias A todos los vecinos Por el comercio Por cómo han acogido la idea Por supuesto La participación de los bomberos Es fundamental Para que pudiéramos estar Ayer colgando todos los paraguas O sea que Un placer muy grande La verdad un placer muy grande Que guay Bueno Oye el próximo miércoles Te vamos a ver por aquí O no Intentaremos Si el próximo miércoles Estamos ahí en directo Y así nos vemos Y hablamos un poquito De temas que tenemos Ya guardados ahí Para la nueva temporada Que así te vamos a anunciar En directo La nueva temporada Bueno pues estupendo Tenemos que hablar de muchas cosas Hace mucho que no nos vemos Tú y yo Oye que vaya todo muy bien Esta tarde Va a ir bien como siempre Porque siempre va bien Que se llene la plaza Yo desde aquí voy a invitar Bueno tú En este caso Pero vamos a invitar A todos los oyentes de Vive A que esta tarde A partir de las siete y media O siete ¿Cuánto me has dicho? A seis y media Ah perdón A partir de las seis y media Se pasen por la plaza mayor Y vean este mucho cuceo Final de temporada Que merece la pena Y además si van andando Van a ir viendo los paraguitas De colores Que son divinos Alberto Alonso Vivimos cuceando juntos Y seguiremos viviendo Cuceando mucho más Sabes que sin duda Y es un placer para nosotros Estar Vive Radio Vive Cuceando Y seguiremos juntos Todo este camino Que vaya muy bien Nos vemos luego Abrazo Igualmente Luego nos vemos Un abrazo muy grande Chao Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 nuestra fiesta y eres cliente jovenín de Caja Rural Circuitos Taurinos y Caja Rural de Zamora te invitan a la gran corrida de toros de San Pedro el día 30 de junio, por tan solo 15 euros, coge el toro por los cuernos y pregunta en tu oficina de Caja Rural o en cajaruraldigital.com la fecha límite es el 25 de junio, date prisa solo hay 500 entradas en la promoción Caja Rural de Zamora, amantes de la fiesta como tú ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral, vive la XXVII edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral información e inscripciones en la web premiopinturarápida.diariodeburgos.es un certamen abierto a adultos y niños, el sábado 6 de julio pintamos Burgos ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos Carlin Ofimarket la cadena líder en papelería suministro de oficina a los mejores precios material escolar, informática, copistería plastificación y encuadernaciones cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles servimos a domicilio empresas y centros escolares reserva ya tus libros de texto para el próximo curso Carlin Ofimarket apertura con amplio horario para tu comodidad estamos en Cortinas de San Miguel 6 Vive Estival el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es la música de Castilla y León se escucha en Vive Estival patrocinado por Caja Rural Zamora Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora en Vive Radio tienes una cita con Roben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde vive la música vive los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo Vive Radio con Roben Kutzi donde vive tu música Zamora 93.4 Bueno pues en directo 11.32 minutos como me gusta siempre tener el estudio lleno de gente eso da también mucho calor pero ponemos el aire Pablo Lorenzo buenos días muy buenos días oye tío sabes una cosa que tú fuiste de los primeros que entrevisté en este programa lo sabes ¿a que sí? fue por teléfono ah bueno claro fue por teléfono pero fue de las primeras entrevistas que hicimos muy cierto y de eso ya ha pasado un año y tú todavía no habías venido a ver el estudio y lo tenéis muy bonito ya te lo comentaba antes fuera de micro y es verdad que está precioso muchas gracias Pablo oye gracias por venir a ti por invitarnos nosotros tenemos todos los viernes hasta ahora una sección que se llama vive y disfruta con la cueva del jazz en la que hablamos de los conciertos y de otras cosas a veces el otro día hablamos de las fiestas de la horta y hoy vamos a hablar de teatro pero fíjate que guay que la cueva nos da propuestas diferentes ¿no? hombre fue es un gozo que tengamos un local como la cueva en Zamora y que lo aprovechemos porque todos los fines de semana hay eventos diferentes y es un gusto que además también patrocinan a las bandas locales y apuestan como gente como nosotros también que no somos músicos bueno algunos aquí tenemos a un cantante lírico y es que vienes acompañado ahora mismo os presentamos muy bien acompañado pero bueno que se presten también a hacer teatro y otro tipo de formato pues es un gozo y más en nuestra casa que es la cueva que pues hemos bebido allí cerveza como pues como si la fueran a prohibir efectivamente es que claro normalmente es los viernes porque la cambiamos para hoy porque es que esto de lo que vamos a hablar va a suceder mañana vienes acompañado de Candela y Carlos buenos días a los dos acercados al micro por favor buenos días buenos días bienvenidos cuéntame dime tú quiénes son ellos pues son parte de la gran familia que es contratiempo porque si nos pusiéramos a poner aquí uno por uno quienes forman contratiempo no acabamos en ¿cuántos sois ya? ¿cuántos estáis ahora? ahora mismo activos activos estamos 12 pero ha pasado mucha gente mucha gente y la que falta por venir claro también oye además ya lo contaste que aquí se puede interesar uno en preguntaros ¿no? de cómo se puede formar parte de la asociación contratiempo teatro de su compañía de teatro y de todo lo demás ¿qué es lo que estás haciendo? que esta es la quinta temporada no la quinta edición perdón la quinta edición de una cosa que se llama ¿cómo? Improperios Improperios ¿por qué? ¿qué es? cuéntanos pues Improperios es improvisar sin más es jugar es jugar te lo pueden decir ellos que los juegos que hacemos son muchas veces los que con los que nosotros también practicamos en los ensayos y con los que nos soltamos un poquito nos quitamos las vergüenzas despertamos la mente aprendemos nociones muy básicas como donde está el público donde me tengo que colocar en el escenario con un juego con los compañeros que le lanzo que propuestas le hago que le ofrezco son diferentes dinámicas donde bueno lo pasamos lo pasamos muy bien ¿queréis hacerme un ejemplo? ¿o no? esto es una cosa que os estoy pidiendo yo y se me está yendo la olla un ejemplo está complicado está complicado ahora es que es algo más hay que trabajarlo un poco hay que tener unas bases de lo que vas a hacer primero para poder hacerlo teníamos que haberlo hablado antes los días son un poco fríos pero igual una carta luego puede caer una carta es viable una carta es viable no sé qué es pero quiero que sea entonces ahora en un ratito si queréis nos lo dices dentro de de este teatro de entretenimiento y tal últimamente está como muy de moda el teatro de improvisación tú Pablo que llevas tanto tiempo en el mundo del teatro ¿crees es una cosa más fácil más difícil hay que prepararse? yo creo que depende de cada persona hay gente que le viene mejor tener un texto fijo sobre que agarrarse y decir pues mira yo tengo una seguridad voy a decir este texto sé dónde me tengo que mover con quién tengo que intervenir y hay gente que por el contrario memorizar un texto le supone un esfuerzo más tremendo sin embargo son más frescos de mente más rápidos más ingeniosos y en la improvisación se encuentran más cómodos yo creo que la improvisación es un género estupendo para empezar sobre todo a jugar al teatro sí para empezar y igual al contrario de lo que pudiese pensar la gente esto lleva también su técnica pues claro siempre tenemos unos mínimos el respeto hay tres reglas básicas para nosotros en contratiempo es respeto a uno mismo respeto al espacio y respeto a la cosa que estamos haciendo entonces jugando a eso si no tenemos si me meto con el compañero se entiende que es todo dentro de un juego que no hay unos juicios de valor de me estoy metiendo en serio contigo la vergüenza queda fuera la máscara que llevamos a diario queda fuera y aquí estamos a otra cosa somos herramientas de un juego escénico y ya va a funcionar y qué divertido qué pinta de divertido tiene son cinco ediciones hemos hecho cuatro ya en la cueva hacemos una cada dos meses y lleno todas las ediciones qué respuesta ha tenido ha estado lleno todas las veces y cuando vamos por allí mira yo presento el evento ellos juegan y entre el público que hace sus propuestas y demás pues vamos haciendo diferentes dinámicas yo te puedo asegurar que desde que me subo el minuto uno al escenario hasta que me bajo puedo ser el que más se ríe de todo el público yo es que me descojono y vosotros los reyes también o os tenéis que cortar la risa porque os entra la risa también Carlos entra entra la risa desde luego claro quieras que no estás expuesto a lo que te venga porque sí que hay unas pautas marcadas de los juegos que vamos a hacer pero el público puede proponer cosas también de lo que se va a desarrollar entonces tienes que estar con una frescura y con una escuchar compañero y hay veces que es que te sobrepasa quiero decir hay juegos que es que dices contrólate contrólate ahora no ahora no pero inevitablemente llega el público y te pide pues no sé cuánto y tienes que estar dispuesto a eso también joder macho que es lo que más os gusta y lo que más os cuesta a mí me parece complicadísimo hay que ser me imagino que muy rápido y tal y eso lo tenéis la gente del teatro que es guay bueno yo creo que también la improvisación tiene la ventaja de que al final todo el mundo puede jugar depende del juego también hay algunos que se pueden hacer más complicados o más fáciles pero es como lo que decía Pablo que depende mucho de la persona yo hay algunos que son sobre todo dejarte llevar por el inconsciente que yo eso es lo que más me cuesta porque me da mucho miedo porque al final estás delante de un público y no puedes soltar cualquier barbaridad que se te pase por la cabeza y eso al final dejar de fluir no es tan fácil y lo más fácil para mí yo creo que es cuando tienes un compañero que te está escuchando y que está dentro de la escena contigo y es un juego es cuando todo se vuelve súper súper fácil pero que realmente un refuerzo de alguien y que estéis los dos en lo mismo es más fácil que tú solo y se vuelve mucho más placentero tanto como de actuar como de ver ¿a ti qué es lo que más te cuesta y lo que más te gusta Carlos? pues creo que a partir de una base que es importante en contratiempo y es que bueno para soltarnos encima de un escenario propiamente tiene que haber un espacio seguro que son todos los ensayos y todo el tiempo que pasamos juntos que es lo que decía Pablo de que no hay no hay juicios de valores entre unos y otros entonces creo que eso es una base fundamental para poder soltarse al final yo hablo desde mí yo me dedico al canto lírico yo tengo una partitura y sé lo que tengo que hacer aquí no aquí tengo unas pautas y a la aventura entonces para eso creo que es fundamental que haya un espacio seguro en el que poder desarrollarte eso es lo primero luego lo que dice Candela también es fundamental un compañero con escucha porque te lo da todo y si es que es un apoyo de uno en otro y tira la escena tira hasta donde la propia escena diga también ya ya es importante también encontrar cuando el juego se termina no estiremos más el chicle de lo necesario cuando el juego termina no no el juego termina terminó ya está a otra cosa y a otra cosa ¿cómo es la dinámica de los improperios? ¿qué es lo que normalmente hacéis en estas...? pues empezamos un poquito de menos a más empezamos sobre todo con un empezamos nosotros calentamos allí en el mismo escenario mientras la gente va entrando y tal igual ya para quitarle un poco ese miedo a subirse allí a la tarima y empezamos siempre con una especie de iniciación cada edición ha tenido su propia música algunas han sido selváticas otras han sido más espaciales la última creo que fue del oeste un western entonces esa dinámica esa música nos propone algo cada uno tiene la libertad de moverse por el escenario siguiendo la música y siempre encontramos una maleta en el escenario y esa maleta es nuestro viaje en la maleta no hay nada nunca y una maleta en el cartel es verdad claro esa maleta nos ha acompañado durante todas las ediciones y en la maleta nunca hay nada está vacía nosotros venimos con lo puesto y con eso jugamos no hace falta escenografía no hace falta utilería no hace falta simplemente con la imaginación con el desarrollo de los juegos el espectáculo funciona y empezamos un poquito de menos a más te decía porque empezamos con una mímica luego empezamos a meter la palabra luego primero hace una persona individual algún juego mientras todo claro todo esto va proponiendo el público pues yo creo que tal o vais a estar en una playa no vais a estar en un transbordador espacial y tú eres yo que sé Pepito Pérez y tú eres Piolini y entonces va se va generando todo esto y de repente no pues parar la escena yo quiero que ahora el otro salte por encima de historias lo que se le vaya ocurriendo a la gente y a partir de ahí pues más y más y más y más hasta que haya un punto que bueno ya está hemos hecho hora y media porque más queréis dejarnos de cansar oye pero la gente participa así que se da sí sí y les invitamos también a subir al escenario si quieren yo siempre me bajo a escuchar las propuestas a ver quién el que me avante la mano pues por aquí y tal no sé qué venga tal o sea que encima con buena acogida esta es la quinta la quinta y última de momento de momento mañana hora por favor a las nueve nueve cueva del jazz en vivo calle puerta nova 30 que es una dirección que no sabemos de memoria aquí y ahí tienes esos improperios que de momento que de momento es el último pero no para siempre el último de la temporada eso es que Oscar nos diga si renovamos el contrato yo creo que sí yo creo que renovamos yo creo que sí además se ha ido bien y la gente participa y al final Oscar lo que hace es cosas para la gente ¿no? vosotros esta forma es parte de contratiempo entonces ¿cuánto lleváis? yo llevo aproximadamente dos años ¿y tú Carlos? yo desde enero tú poco porque es que tú eres te dedicas a la lírica sí qué guay bueno acabo de acabar el conservatorio aquí en Zamora sí con Conchi Moyano que es mi eterna maestra hombre pero sí entre otras cosas también al canto al canto lírico ¿vas a estar en la manta zamorana? no porque me voy a Portugal a cantar con el conservatorio hay un encuentro con el conservatorio de Braganza y canto el no puede ser de suelozabal de estrella invitada oye pues que toda la mierda del mundo tío gracias que te vaya estupendamente en tu carrera porque es que esto sí que es de corazón ¿eh? quieres hacer eso porque es lo que te apasiona me imagino ¿no? pues nada por ello a estudiar porque me imagino que en esto hay que estudiar mucho ¿no? pues ¿y tú a qué te dedicas aparte? pues yo ahora mismo estoy trabajando bueno estaba trabajando en un proyecto de artes escénicas durante todo el año pero acabo de terminar y ahora de momento pues estoy trabajando estuve trabajando en el Z-Life en la parte así de producción y demás y pues en trabajillas así que van saliendo es muy guay que el teatro en el teatro cabe gente de todos los tipos y de todas las clases y de todas las edades tú tendrías que venir a un ensayo al local y ver la amalgama de gente que nos metemos allí porque cada uno es de su padre y de su madre y a mí me parece fascinante desde el principio que gente con ideas tan diversas o incluso edades un poco separadas o de procedencias completamente diferentes encuentren un lugar común y nos llevemos tan bien es alucinante el arte es maravilloso mira en este momento se está ocurriendo en el Museo Etnográfico hay una jornada que ha organizado Fundación Intras sobre la dramaterapia y sobre la parte sanadora del teatro y es que me parece maravilloso si estaba yo invitado por Peromato también hacemos allí un taller con la gente de allí de Peromato de teatro estamos allí todos los martes a las 12 y bueno pues hicimos un curso en Italia de dramaterapia y venía gente también de allí de los psicólogos si te pregunto yo sobre la dramaterapia algo así rápido ¿qué es? ¿es algo que se estudia? no es algo que se estudia es algo que se está demostrando los que hacemos teatro y nos dedicamos al arte sabemos que el arte hace bien desde hace mucho desde que nos metemos a esto sabemos que el arte nos sana nos da bienestar y demás ahora resulta que hay unos doctores y unos psicólogos que han descubierto que efectivamente estos artes le ponemos este nombre se llama dramaterapia los artistas te lo dicen y no tienen autoridad pero te lo dice un doctor un psicólogo y dice claro tendrá más razón es más o menos esto así es qué difícil me parece tener bueno mira en mi caso pasa también si tienes un día un poquito regulero o más regulero tienes que disimular ese día y me imagino que claro a la hora de subirte a un escenario lo mismo al contrario tú subes al escenario y te olvidas y el escenario de repente te mete un chute esto del escenario es una droga es un chute de adrenalina tan salvaje que dices es que se te olvida todo y luego sales con una euforia y dices pero que ha pasado y ha pasado hora y media como en un segundo y dices pero estoy vivo estoy presente estoy es una cosa que bonito que bonito Pablo bueno como van las cosas por contratiempo que hace mucho que no hablamos todo bien todo bien tenéis cositas que me puedas contar o si no me las vienes a contar más adelante te puedo contar que como estamos liados con los estos ha sido una temporada un año de improperios de improperios y de improvisación entonces bueno hemos dedicado más tiempo a este tipo de cuestiones sin embargo estamos proyectando bueno hemos tenido cuando fue en navidades que vino Dani a darnos el taller de máscaras antes de navidades estuvimos haciendo un taller de teatro de máscaras con nuestro compañero Dani de Dialogo Teatro al que le mando un saludito también y luego tenemos proyectado el taller de caracterización andamos a ver si se aprenden el papel de una vez haced el favor haced el favor de aprenderos el papel hombre por favor con unas pequeñas escenas de microteatro que hasta que no las tengamos en pie pues de momento a ensayarlas y bueno pues esto ¿qué es el microteatro en realidad? escenitas muy cortitas escenitas cortitas muy cortitas muy cortitas que tienen la dificultad de que no tienes el tiempo como para generar un ambiente un desarrollo de los personajes entonces son todo un cortito al sitio y un zasca grande al público entonces bueno tiene que ser de impacto digamos ¿no? en diez minutos que te lleves un ahí va ¿qué ha pasado? pues qué bien tenerte aquí Pablo y a Carlos y a Candela también contra tiempo teatro en este programa no se va a dejar de hablar de teatro nunca en la vida mientras yo esté así que que haya mucho teatro en vuestras vidas mucha lírica también y y os vemos mañana a las nueve de la noche Cueva del Yesenvivo Puerta Nueva 30 si queréis pasar un rato entretenido no encuentro un vamos un sitio mejor para hacerlo ¿no? yo sé que coincide el partido de España Italia en la Eurocopa y estas cosas mira aquí estamos empezando hombre la Eurocopa prácticamente que no pasa nada que lo podéis ver en diferido que lo van a echar en la televisión por todos lados si vamos a ganar hombres oye que os vaya muy bien a los tres gracias por venir mañana en la Cueva del Yes gracias a la Cueva del Yes por esta sección maravillosa que no solamente últimamente hablamos de música que también hablamos de cosas como teatro de improvisación y de improperios Pablo Lorenzo Candela Carlos gracias gracias a ti PELAZI 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy por fin lo puedo decir, no soy yo, eres tú ¿Cuántas veces tuve que cerrar la boca y por no molestar tragué? ¿Cuántas veces tuve que respirar hondo y pensar yo soy zen, soy zen? ¿Cuántas veces hice lo que se debía y no a lo que yo quise hacer? Esta vez ya no me cayó La vida por fin ha enseñado a afilarme los dientes y a ese morder Maldita paciencia, maldita esteracias a la mierda con el zen La próxima vez que aparezco un idiota ya no contaré hasta diez Ya no quiero soportarlo Las veces que me callé por ti no grité por mí Son tantas las veces que me mordí la lengua y me arrepentí Son tantas las veces que dije no eres tú Soy yo Y ahora he aprendido a cuidarme Acabas de escuchar Vive la mañana con Patria Alonso Para no perderte ningún programa Síguenos en nuestras redes sociales en viverradio.es Y en la plataforma de podcast que prefieras Escúchanos en directo de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Zamora No soy yo, eres tú